No, 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 no Hasta los ojos, loco de hacer memorias calofríos y temblor, hostia, otra vez no, se me fue de las manos, perdido en la piel, como de costumbre, mi vida es un absurdo y otra vez aquí, recuerdo que te vi, ya iba caliente, dije PRI, ay, ¿cuánto haces? Le dije, ven pa' aquí, vamos pa' allí, ay, creo que seguí allí, monté una foja tan hacia el bar del rosa, si nunca fui de fuego, pero claro, el colega flipao, hoy me evita el saludo, no puede ser, de otro modo, hay aquí un tipo montando por escándalo, ay, cuando llegaron, bajaron los demonios, los santos y los arcángeles, el proceso lagarto, sin cuchillos del buzón, imaginais, ya que se lió, me revolví malo, yo me pon la baja y pon la rima, y algún acerto del pleno, se bajó el telón y negro, hasta aquí, mis muertas, lo leí, como te sobras, y se viene así, así, agente, buenos días, aquí no se fuma, dice, joder, esto man tan fiojosa, lo voy a coger de frío, solo rompe el silencio, eco discutiendo, vamos pa' dentro, ya lo puede decir, yo no sabía, no sabía, es hecho, ese bug arrepentía, madre mía, la lia, y la cara de estúpido del menos, sin saber la hora, en aquellas putas jaulas, otro día, y no aprendo, que prenda, quiero mear y aliviar la sequía, joder, joder, aquí siempre caliente el agua, ay, ay Dios, ni la primera, ni la única, hola, Manuel, si te soy en cuenta, repiente, sí señor, vaya, cuídese, Dios, la cruz que me mandaste, retene de ti, recame en el vientre de su puta madre, por mi sangre, por mi sangre, que un día me doy muerte, esto es punto, y aparte, y al poco finada, toda la tarde, no se fuma, no existí tampoco, mi cuerpo penetra y camina solo, porque no hay más remedio, ya en este mordugorio, no existe sentido, como cago, me voy, lloro, marro, solo me hago, río, y no me acuerdo, solo otro episodio, dramático y rodillas, al suelo, y despido, y despido, como Cristo, porque me has abandonado, punto, que malice yo, porque este camino es de puta, todos, ya quiero ver muertos, ya no hasta mierda, del mundo, o le meto a fuego, si así es la historia, un día, más y otro, y otro más, una temporada de tantas, no lo ves en el gris, lo vives o no, no lo sabes, ni quita que escuches esto, más hartos, que planes tienes tú, con los bajos, que tardan en venir, y ya sabes, que nos arreglamos, sin falta de parte, va a subir como muelles a la nube, que sé, si bajas, si duermes, si puedes, y cuando canses, si tienes suerte, igual el hijo de puta, que todo lo puede, se dice, oye, por aquí, ya está bien, no, anda que, ya, anda que, ya está bien, no, anda que, ya, anda que, ya, anda que, ya, ni la primera ni la última, anda que. anda que, anda que, anda que, ya, ya está bien, anda que, ya, ya está bien, anda que, ¡Ay, por qué! ¡Por qué! ¡Ay, por qué! ¡Hija de puta! ¡Suscríbete al canal!